Aquí vamos por la entrada a río Escanela. Río Escanela se encuentra el Puente de Dios del municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Y aquí seguimos el camino rumbo a la cabecera municipal de Pinal de Amoles. Y por aquí vamos pasando por donde están las letras de Pinal de Amoles. Y aquí es el Madroño de Pinal de Amoles, Querétaro. Pinal de Amoles, Querétaro. Por aquí vamos bajando rumbo a Camargo. Y aquí vamos pasando por Camargo, municipio de Peñamillir, Querétaro. Y aquí llegamos a Bernal, donde está la peña de Bernal, pueblo mágico. Esta vista es llegando de Jalpan a Bernal. Bernal pertenece al municipio de Ezequiel Montes, Querétaro. Y esta otra vista es llegando de Querétaro a Bernal. Un saludo desde la peña de Bernal, pueblo mágico. Y aquí andamos en lo que ya es el pueblo de Bernal. Y este es el templo de San Sebastián Mártir. Por aquí se encuentra un pequeño jardín con su kiosco. Y este es el frente de la iglesia o el templo de San Sebastián Mártir. Y este es el palacio municipal de Bernal. Y aquí otras tomas de la iglesia o el templo de San Sebastián Mártir. Un saludo a todos los que vean mis videos de su amigo Mateo Rojas. Gracias, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!